Yo para ser feliz quiero un colchón Yo para ser feliz quiero un colchón Dormir ligero a tu lado Soñar nadando en un lago Yo para ser feliz quiero un colchón Yo para ser feliz quiero un colchón Ver mis series en pijama Pasar el día relajada Yo para ser feliz quiero un colchón Picolín, tu placer saludable Ahora hasta el 50% de descuento